Javier, ¿cómo le va? Gonzalo Calvigioni de Estadio 3, de Cadena 3 ¿Qué análisis hace del partido, de esta victoria? Y si el cambio de sistema táctico tiene que ver con aquel partido, aquella derrota en la paternal con el mismo rival Un partido durísimo, durísimo ante un rival que juega realmente muy bien Que me parece que el fútbol argentino es el que mejor funcionamiento tiene Que sabíamos que se iba a dar de esta manera Haciendo un análisis en la previa, cuando veíamos lo que nos pasó en la paternal En la segunda fecha, no me cabían dudas que teníamos que jugar de esta manera Si queríamos por lo menos cortarle los circuitos y tratar de que ni que Florentín ni Carabajal tuvieran incidencia en el juego A partir de ahí, ellos iban a tener, como normalmente lo hacen con los rivales, mayor tenencia de balón No tuvieron situaciones, salvo la última pelota, un tiro de afuera al área de Vera Que tapa muy bien Ramiro Y nosotros tuvimos, me parece, situaciones nuevamente como para poder, en salidas rápidas De poder haber definido el partido Pero sabíamos que iba a ser un partido de esta forma, ¿no? Contra un gran rival que tiene un excelente entrenador Que ya tienen un tiempo prolongado juntos Y que indudablemente, entre quien entre, lo hacen de alguna manera Y de igual manera que lo hacían los que eran titulares Así que, resaltar la entrega que tienen estos chicos es impresionante Vuelvo a repetirlo, la verdad estoy agradecido de conducir este grupo Que se mata por la camiseta, que tiene una entrega enorme Que cuando no podés jugar, defienden como leones Y cuando, si, le dan la chance, no te perdonan Javier, te quiero preguntar, en el análisis previo ¿Virtudes y falencias que sabías que te iban a entregar esta táctica hoy? No, yo creo que iban a estar bien posicionados Y que cada salida nuestra iba a ser un dolor de cabeza para el rival Pero en el tiempo ocurrió en bastantes ocasiones Quizás en el segundo no A partir de los cambios sí volvimos a tener esa posibilidad de salida rápida La cual, de haber tenido quizás un poquito más de tranquilidad Y no apurarnos, podríamos haberlo definido de otra manera Javier, acá, para Presiden Deportivo Preguntarte, hoy el equipo demostró también sacrificio Garra y corazón Y que los chicos que también ingresan en el segundo tiempo Lo dan todo Sí, vuelvo a repetir, la verdad que juegue quien juegue Lo hace sabiendo que este equipo tiene un ADN Que es el esfuerzo, sacrificio, el no claudicar jamás Que puede jugar mejor o peor, pero mantiene una forma, una línea Y que la respeta Son disciplinados cuando tienen que llevar una tarea Una forma que a lo mejor no veníamos jugando Pero que sabíamos que era la forma que podíamos llevarnos adelante este partido Y sobre todas las cosas, te vuelvo a repetir Sabiendo la categoría del rival Javier, me imagino en el análisis te hubiera gustado tener más la pelota Tiene que ver con mérito del rival Con la idea también de esperarlo atrás ¿Y qué me puede decir de Dita De lo que significa el colombiano que a su gran presente hoy le sumó el gol? Sí, al tener la ventaja tempranera Sí, es un rival que tiene muy buena tenencia de balón Que tiene técnica en la mayoría de los jugadores Que hacen de la tenencia oculto Y nosotros sabíamos eso Después lo de Willer, no me gusta hablar personalmente de los jugadores Me parece que hoy lo que ha hecho el equipo Ha sido y ha dado una muestra de carácter nuevamente Ante un rival muy complejo Javier, aquí atrás estamos en vivo para Radio del Plata Escuchándote, perdón, analizar Se dieron muchas cuestiones que ya tenías planificadas En el caso de que Argentinos tenga la pelota Pero nosotros por lo menos vimos que a Newells le faltó Terencia de pelota en la mitad de cancha Y quiero hacer énfasis en la salida de Nicolás Castro El jugador que no estuvo en la playilla hoy ¿Cómo pensás, primero si podés confirmar finalmente Lo de la salida de Castro de Newells ¿Y cómo pensás conformar esa mitad de cancha Sin ya el jugador creador que tiene Newells? Tendremos que arreglar lo que tenemos No hay demasiado misterio en esto Nico todavía no está resuelto Y en la medida que podamos tener la posibilidad De traer a algún jugador de esas características Lo reemplazaremos Si no, lo reemplazaremos con lo que tenemos Javier, muy buenas noches Estamos para LT3, para equipo 3 Te quería preguntar, bueno, la primera Si les complicó los tres primeros cambios El primero en el primer tiempo Y los dos en el complemento De Argentinos Se lo vio demasiado tirado atrás a Newells Y después, bueno Seguramente esa satisfacción de ver Que el equipo aún tratando O tal vez no jugando tan bien Te responde más allá En la actitud, en las ganas Hay que entender algo en esto El fútbol no es solamente atacar El fútbol hay que atacar y defender Yo soy convencido de eso Cuando un rival tiene mejores condiciones En cuanto a la posición del balón Que el nuestro Tenemos que tratar de bloquearlo Y no sufrir en esas situaciones Si vos analizás las situaciones que tuvo Argentinos Respecto a las que tuvo Newells Te vas a dar cuenta que tiene mejores situaciones O más claras para poder Tener posibilidad de gol Después, sí, me encantaría Poder tener la posición En los 90 minutos ¿Sí? Pero es algo que a lo mejor hoy Eso es Es algo que no No tenemos tanta característica De jugadores de eso Tenemos características De jugadores veloces Que transicionan De muy buena manera De lo contrario Lo hubiese hecho Uno trata de De amoldarse Y ser pragmático Con lo que tiene Y esto es una realidad Javier, buenas noches Acá Felicitaciones por la victoria Dos muy cortitas ¿Cuál es la sensación? Quedan dos partidos de esta fecha Pero van a terminar en lo más alto ¿Qué genera eso? En todo el grupo Y la otra es Si, bueno Se espera ya por el colombiano Fabián Ángel Preguntarte Que le cuentes un poco al hincha ¿Qué jugador llega? Internacional También del mismo club de Edita ¿Y cuál es el análisis por ahí físico? De este jugador que se va a sumar No sé, tendrán que evaluarlo Para ver cuándo podrás disponer de él Bueno De Fabián voy a hablar Cuando lo tengamos En la ciudad Mientras tanto No lo voy a hacer Si es un buen jugador Un volante que puede Utilizarse como doble pivot Como volante interior Jugador de buen pase Pero más que eso No sabemos cuál es la realidad Hasta el momento que llegue Que se ponga la camiseta Y empiece a entrar con nosotros ¿Y la sensación de ser punteros? Es una alegría Y es un merecimiento Que tienen estos chicos Por lo que trabajan día a día Por lo que se entregan Por lo que entrenan Me parece que es un mérito Muy grande de este grupo Javier Siempre fue respetuoso Por los árbitros Pero en este caso Ahí va Ya fueron Bueno Vio la tarjeta Rojalema Dos fechas Hoy ¿Qué opina de la jugada Del planchazo a Velázquez? Que no la fueron a revisar ¿Qué opinas vos? Que fue roja ¿Y usted? No comen